Y este año seguimos con esa esperanza de la recuperación de la normalidad, pero traemos los presupuestos del impulso y los presupuestos de la transformación de Algeciras. Gracias al equipo de gobierno, al esfuerzo y, por supuesto, siempre pensando en nuestros vecinos. Así presentaba el alcalde de Algeciras los presupuestos municipales para 2022. Lo ha hecho junto a la responsable de Hacienda en el consistorio algecireño, María Solanes, en un acto que ha contado además con otros miembros del equipo de gobierno. Las cuentas municipales ascienden a 114 millones de euros y tienen un claro objetivo. Promover la reactivación económica con un impulso a la inversión pública, buscando actuaciones transformadoras hacia un modelo de sociedad y de ciudad aún más sostenible. Algeciras se dispone a dinamizar su economía con unos presupuestos ambiciosos y está además en condiciones de afrontar este reto por esa gestión económica que ha realizado el equipo de gobierno del ayuntamiento, liderado por María Solanes, con los funcionarios del ayuntamiento que están a su coordinación. Y esto nos ha permitido tener una política inversora sin precedentes y además con solvencia. La inversión social es un año más una de las apuestas del gobierno que destina cerca de 10 millones de euros a mejoras sociales. Se congelan los impuestos y se mantienen las bonificaciones. Y es que ayudar a los que más lo necesitan, según ha dicho el alcalde, sigue siendo una prioridad para el Ejecutivo local. Para el año que viene, para el año 2022, mantenemos esa inversión social. Esa inversión social que asciende a casi 10 millones de euros. 9,6 millones de euros. Se incrementan partidas que llegan directamente a esos algecireños más necesitados. La ayuda de emergencia social. El programa municipal de ayuda a domicilio. Y el programa municipal de comida a domicilio. Casi 10 millones de euros. Los más sociales de la historia del ayuntamiento de Algeciras. Y eso, esa cantidad, esos 10 millones, con 115 millones de presupuesto. Cuando gobernaba el PSOE, con 174 millones de euros, nunca llegaron a esa cantidad tampoco. Es decir que, con menos dinero de presupuestos, más dinero para apoyar a las personas y a las familias necesitadas. Ha explicado, además, que cuenta con un plan económico y equilibrado que va a continuar con ese objetivo básico de la estabilidad presupuestaria. En cuanto a las inversiones... Ascienden a 10 millones 600 mil euros. Son la cantidad que asciende las inversiones en ese esfuerzo extraordinario para aumentar las que realizamos con fondos propios. De los 4,6 millones del 2021 a los 7 millones del año 2022. Los 3,6 millones de euros restantes provienen principalmente de los fondos europeos, pero también de la Junta de Andalucía, del Ministerio de Política Territorial y de la Diputación de Cádiz. Hay que recordar que la Diputación de Cádiz, el que más aporta de todos los municipios, de los 45 municipios de la provincia de Cádiz, es Algeciras. Entre los proyectos que se incluyen en el presupuesto destacan los 230 mil euros en obras de mejora en colegios. 430 mil euros para diferentes trabajos enmarcados en el Plan de Movilidad Sostenible. 734 mil euros para el proyecto La Playa de Mi Barrio. 700 mil euros destinados al alumbrado público o más de 800 mil euros para la reurbanización de La Piñera. Como hemos dicho en años anteriores, este es un presupuesto vivo, es un documento en continuo movimiento que viene a marcar la hoja de ruta de la recuperación y el impulso de Algeciras. Un año más presentamos un presupuesto que recoge estimaciones tanto de gastos como de ingresos prudentes y realizables, que dan respuesta a pymes, autónomos, funcionarios, comerciantes, pero sobre todo a nuestros vecinos. Ellos son el centro de nuestra gestión. Es el presupuesto de Algeciras hecho única y exclusivamente por y para los algecireños. Los presupuestos municipales para 2022 pasarán ahora por la Comisión de Hacienda y serán trasladados a los diferentes grupos municipales para debatirlos posteriormente en un pleno antes de su aprobación definitiva.